El Cuerpo de Seguridad de Chavo Lavar Cuatro hombres pertenecientes al Cuerpo de Seguridad de Chavo Lavar, ubicado en el centro de León, Guanajuato, patearon a un joven en la cabeza, lo que provocó que quedara inconsciente tirado sobre la banqueta. De acuerdo con denuncias en redes sociales, esta no es la primera vez que ocurre una agresión de este tipo en el lugar. Por su parte, el VAR emitió un comunicado en el que lamenta los hechos y explica que el personal de seguridad pertenece a una empresa externa. Asimismo, aseguraron que brindarán la ayuda necesaria para aclarar los hechos. Por otro lado, el gobierno municipal de León reprobó los hechos y exhortó a las empresas involucradas a reparar el daño al afectado. ¡Gracias!